Ya no vuelvas, vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas No quiero lastimarme No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Se vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasara los años a la par mía Se vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Mienteme otra vez, al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil, de aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma, dejarte yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio Manda La situación es difícil, ya aguantamos los pueblos No, ya no te noto la misma, dejarte yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Como explicar en el corazón que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti puede seguir? ¿Cómo fingirle para que no se dé cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles, no sé dónde ir Desorientarte con putito, no sé qué hacer El paso único que hago es pensar en ti Este corazón alito va llamándote Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Arriba, arriba, arriba Tú, yo, mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sábana Vamos arriba Una más Para el cuaderno de los chicos de izquierda Sonar que Sonar son vivo Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré, olvidarte Porque me panchaste Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvidarte Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye, mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción Que sucede Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte Un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Oye, mujer Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la piel De un pétalo en tu piel Y soy nada Oye, mujer Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye, mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Cobijarte entre mis brazos No más No más Ya 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 ¿Qué me dice? Turra, turra Sos una cara Turra Este bocho me tiene más Me está dando un par de vueltas Y me dice torra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita Yo me quiero ambiciar Y me dice torra, sos una descarada Pero es que papi con tu carita Me arrodilla a rezar Con tu coche al piso me te engancha Mi primer aviso no me importa na' Y si tienes novia la deja esta noche Sin pedir permiso te voy a secuestrar Que me trae maliciosa me saca lo de vampira Y vos te das la vuelta y tu mixto se me tira Bájame la adrenalina que volví de girar Papi no me calmo nada, te tengo en la mira Y si buscaba fuego tengo pa' repartir Que solo a mi hijo no lo vamos a discutir Cuando le canto se me quiere desventir Después de partirte pa' te invito a dormir Si el mundo se acaba no me pienso morir Si entré por encima sin hacerte venir Si acabe el tiempo nada me lo va a impedir Todo tu deseo papi puedo cumplir El medio se atorra, su zona de cara Pero es que papi con tu carita Yo me quiero ambiciar El medio se atorra, su zona de cara Pero es que papi por tu carita Me arrodilla a rezar Y aunque esa nana te mueva la cola Se nota que estás mirando una sola Sin miedo te echan veo la pistola La jefa, la baby, la que controla Que se asusta si me ves calladita Y aunque esa nana te quiera Papi no me calmo nada te tengo en la mirada Y yo caso Y me dice turra Su zona de cara Pero es que papi con tu carita Yo me quiero ambiciar El medio se atorra Su zona de cara Pero es que papi por tu carita Me arrodilla a rezar Qué loca, qué loca Hala Y a cazu O es que papi sin gana Te des a lo était pra nutre ¿Qué me dicen turra, turra? Su zona de cara Tu rác Tu rác Tu rác Tu rác Su zona de cara Tu rá Un jeje Un jeje Un jeje Un jej ¿Por qué vos? Se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez ¿Por qué vos? Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez ¿Por qué vos? Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me dedico al alcohol ¿Por qué vos? Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, 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 amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté Y ya no paro de pensarte Pa' dónde miré, estás en todas partes, baby La chica El phone está colgado, ya no está en espera Ya tomé de mil millones de maneras Fuiste egoísta y ahora me quedé otra vez Ya me cansé de llorarte, ya estoy fuerte en mi mente Papi, buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste has cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte, yeah Baby, por favor, no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me aleje pa' siempre de vos Papi, buena suerte, me dices ahora Pa' comerte a besos yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fuiste egoísta y ahora me quedé otra vez Ya me cansé de llorarte, ya estoy fuerte en mi mente Papi, buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste has cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte, ya no quiero verte Papi, buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste has cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte, yeah El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fuiste egoísta y ahora me quedé otra vez Yo me cansé de llorarte, ya te fuiste mi mente Papi, buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste has cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte, yeah Cumbia El Polaco El ruin Este tema ha dedicado para todos los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te comparte Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasaran los años A la par mía Devuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! Como siempre Lugra Lugra la conga Te vuelve todo el tiempo Que perdí Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Pedí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Pedime perdón Simejante maestro Mándale Escuchá Siempre Mi situación es difícil Aguantarla no puedo No Ya no te noto la misma Déjate Yo no quiero No Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Manda! ¡Jota Sabanera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, Toto, Toto, Toto! La situación es difícil Y aguantamos lo puedo Ya no te noto la misma Déjate Yo no quiero Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Como explicarle En el corazón Que hoy te va Como decirle Que sin ti Puedes seguir Como fingir Para que no Se den cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando Por las calles No sé dónde ir Desorientado Y computito No sé qué hacer Y fue lo único Que hago Es pensar en ti Este corazón Alito Va llamándote Y en la que en mi mente Está claro Que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta Tu cariño Y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, parada, parada Tucio, mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Pregunta Zona Vamos arriba Una más Para de cuando Los chicos de izquierda Zona 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 Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Adiós Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijeron Lo dije una vez Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me Pachaste Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez Pero hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Me resignaré Olvídate Porque me Pachaste Porque me Pachaste Porque me Pachaste Oye mujer Pachaste Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me junto a la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Deciste lo que siento Cubijan entre mis brazos Y ya No más 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 Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel, y un pétalo en tu piel, y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir, lo que llore a por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis tracos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis tracos y ya No más ¡Ya! ¿Qué me dices? Turra, turra Sos una descarada, turra Que este bolso me tiene mal Me está dando un par de vuelta Lo mejor es de que está la cabida Yo me tiro Ya fue Corte descarada Y me dice Turra Sos una descarada Pero es que papi con tu carita Yo me quiero ambiciar Él me dice Turra Sos una descarada Sos una descarada Pero es que papi por tu carita Me arrodilla a rezar Con tu coche al piso me tiene engancha Mi primer aviso no me importa na' Y si tiene novia la deja esta noche Sin pedir permiso te voy a secuestrar Que me trae maliciosa me saca lo de vampira Y vos te das la vuelta y tu miro se me tira Bájame la adrenalina que volví de girar Papi no me calmo nada Te tengo en la mira Y si buscaba fuego tengo pa' repartir Es que eso es lo mejor no lo vamos a discutir Cuando le canto se me quiere desventir Después de partirte pa' te invito a dormir Si el mundo se acaba no me pienso morir Si entré por me encima sin hacerte venir Si acabe el tiempo nada me lo va a impedir Todo tu deseo papi puedo cumplir El medio se atorra Su zona de cara Pero es que papi con tu carita Yo me quiero enviciar El medio se atorra Su zona de cara Pero es que papi por tu carita Me arrodilla a rezar Y aunque esa nana te mueva la cola Se nota que estás mirando una sola Sin miedo te echan veo la pistola La jefa, la baby, la que controla Que se asusta si me ves calladita Anda en modo cazadora Te pongo débil como Crintonita No sé por qué te demora Que se asusta si me ves calladita Anda en modo cazadora Te tengo débil como Crintonita Llego la que te enamora Que me toco maliciosa Me saca lo de vampira Y vos te das la vuelta Y tu amiguito se me tira Bájame la adrenalina Que volví de girar Papi no me calmo nada Te tengo en la mira Bello caso Y me dice tu borra Su zona de cara Pero es que papi con tu carita Me arrodilla a rezar Que lo que lo que ala Que lo que ala Que lo que ala Bello caso Bello caso Te de lo que te pongo perra Que me dice turra 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 Su zona de cara Turra 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 Su zona de cara Turra Porque vos Se nota que no me quieres Y yo me dedico al alcohol Absolutely Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Aló, ¿qué tal? ¿cómo estás? Discúlpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté, ya no paro de pensarte Pa' donde mire, estás en todas partes, baby La China Aunque yo sé que te hice feliz Yo sé que no te mentí Papi, buena suerte Ahora no te quiero y ahora sí me quieres Ya no me insistas, ya no quiero verte El phone está colgado, ya no está en espera Yo tomé de mil millones de maneras Fue egoísta y ahora me quiere otra vez Yo me cansé de llorarte, ya te fuiste mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, has cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Cumbia El polaco Hoy te vuelvo a verte, ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste, has cambiado mi suerte Ya no quiero verte Lesli Pim Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Arriba la palma Rompeme el corazón sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lugra la cuna Y que perdona Y en las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la tonja ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Mándale Escucha Siempre va a ser así Toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero No Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Mándale! ¡Vamos! ¡Josca Sabanina! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantamos los pueblos Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Por tu adiós Por tu adiós Por tu adiós Que hoy te vas ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se dé cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? ¡Oh! Te vas ¿Cómo? Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer Y por lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Te vas Te vas Te vas Te vas Que no te vuelvo a ver jamás Arriba Tuso mi corazón Las manitos arriba, arriba, arriba ¡Junta! ¡Sola! Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate ¿Por qué me pachaste? ¡Ya! Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, me resignaré, olvídate Porque me pachaste Porque me pachaste Porque me pachaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijar entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la piel Y un pedazo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más De mi bebé Ya 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 Lo Ya 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!